en el día de hoy quiero compartir algo que tiene que ver precisamente cómo hacer que un pez que es rico bien delicioso de buen sabor bien dobado bueno se inicia con él con lo siguiente se quita la escama se lava bien lavadito se sacan las presas del tamaño que usted quiera de lo que va a compartir con sus seres queridos después de ya estar precisamente bien lavadito bien entonces procedemos a hacer el dobado le aplicamos una hoja de orégano ajo un diente de ajo esto sal al gusto y por supuesto también dos limones se le aplica dos limones el puro jugo a esto a este líquido no se le echa agua no se le aplica agua que más te digo yo se voy a cabezona para que quede de buen sabor me entiende en otras partes lo que le va a ser cuando no es como chistoso dicen que culantro aquí en colombia le decimos cilantro se le aplica cilantro también al gusto para que dé un sabor que realce a esta preparación que se le hace precisamente para comer a gusto para saborear la regusta al paladar culantro en otras partes si le dicen culantro aquí en colombia decimos cilantro y por supuesto también le voy a enseñar el siguiente paso mañana le voy a enseñar a cocinar fríjoles fríjoles bien deliciosos eso sí son fríjoles al máximo aquí muchos han probado los frisoles los fríjoles que yo le gustaba y en otras partes dicen que frisol no frisoles dicen las mujeres antioqueñas que son todas chisparositas para hablar entonces dicen que frisoles hay otros por acá en colombia que los niños por ejemplo dicen que fifol 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 porque no pueden pronunciar bien entonces mañana le voy a enseñar a preparar frifol fifoles frifol y fifol y frisoles entonces aquí ya está listo está dobado se deja reposar como mínimo una hora o 30 minutos para que la sal y el dobado penetre bien a fondo que el hueso del pez se ablanda un poco con el con el limón si me entiende entonces ese es el proceso en otra ocasión algo chistoso que tenga les comparto con mucho gusto